Amigos, ahora sí Kevin, gran partida va a ser esta, partida de Halloween, el hechicero, el hechicero, ojo ahora, que el hechicero se cuenta con la biología, dice que se tomó un cafecito y comió un sabuchito, algo caliente se comió algo caliente Bueno Lomo, saludos para el trínsico de la Patagonia, ojo, 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 González y Laia, biólogos, tenemos confianza, saludos para Garcilaso, Biche, Zula y Mal, le mandamos saludos al monstruo Lomo ¿Al monstruo qué saludos le va a Apolan? ¿A Apolan? Apolan, Apolan, el máximo enfermo, el maestro de la selfie Lo echaron del Uruguay porque los espejos los demandaron Donde hay baños y hombre, el duro está Apolan, el siempre está presente Siempre está Apolan Bueno, ¿con qué? Con peón, come, 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 come Come, 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 come ¿Quién está mejor, Lomo? Come, come. Mejor. A mí, ninguno. ¿Comió? El lance. Sí, el tiro, el lance. Cómete ese con alfil. ¿Y por qué no lo comiste? Porque yo creía que iba a comerme. Pero podía haber, claro, está clavado. Pero lo comías de alfil y tomabas a mamá. Sí, igual, pero está descendido también. Pero perdiste una pieza. Yo. Tranquilo. Vos tenés una pieza más. Tranquilo. Vas a perder algo ahora. Va a recuperar. Va a recuperar. Va a recuperar. Un toque. Bueno, un toque. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Un toque de virilidad. Un toque de virilidad. Bueno, pues hay que comérselo. ¿Ya te la comiste? Toda. Come bien, eh. Come bien. Come lo que hay que comer. Trilcico de Patagonia. Trilcico de Patagonia. ¿Quién es ese viejo? Un fan viejo, trilcico. Yo qué sé. De añejo, ¿no? Añejo. Cientos de años. Tapas con alfil, chico. Bueno. Eso se come también. Bueno, cambiamos todo. Ahí empieza. El hechicero parece que tira todo. La motricidad fina está mala. Sí, sí. Está muy deteriorada. Muy deteriorada. Vamos, biólogo. Vamos, biólogo. Revuelva. Eso sí. Ah, no. Ah, no. Almo el culo de cagar. Que nos va a gustar. No, no, no. No, no. ¿Quién quiere cañar? No, no. Eso es mangar de la India. Ni de gobierno. Pará. 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 Pará un poquito. Hasta la ilegal. Pará un poquito. Pará un poquito. Pará un poquito. Tribilín Riquelme. Te apure. Mirá eso. Mirá esa jugada. La va a jugar igual, eh. Obvio que se la va a jugar igual. Oíste. Muy bien, biólogo. Pará. Se come eso. Bueno, va a cofe, eh. Mirá, volvió. Volvió voltu cinco. Por eso me enfermo te volto, vos. ¿Ya hiciste el pedido ya? Sí, lo traía aquí cerca a tomar. Ah. Volvió voltu cinco, por más, eh. Ojo con Salem. De lujo. Deluxus. Delux. Deluxus. Salem Delux. Fuerte como cadenazo en los dientes, Kevin. Como patada de allanamiento. Sí. Poh, patada de allanamiento. Sí. No, no, no entregué nada, biólogo. Como infancia en Siria. Seguí. Ahí va. Ah. Parte lo cojón. ¿Para qué se va? ¿Para qué se va a fallar? La palabra exacta y mucho soportado. Come bien, eh. ¿Cómo come bien? Y no sé, pierde por todos lados, ¿no? Ahí come. Tómate la torre ese, Kevin. Pero mirá lo que hace. No puede. Está clavado en un verbo. Un verbo. ¿Qué es cierto? Mirá, lo clavaron como una piedra. Un zapato. Un zapato. Un zapato. Un zapiador. Todo. Un verbo de que... Hay más extranjero acá que en ningún lado. Cayó. Cayó, ¿no? Cayó y tenés que ir a la triste. Oh, oh, oh. Bueno, se derrumbó todo. Se nos fue la biología. Viene un derrumbe colosal. Se nos fue el biólogo. Ganó bien el hechicero acá. Sí, hice mal jugado.